X-View es televisión interactiva, pero también es color y sabor. Llevo contigo en tu tablet, móvil o PC, tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. Ponle ritmo a tu diversión. X-View, por sólo 50 pesos más al mes. X-View de Megacable, ¿ya lo usaste? X-View.